Ok, mi amor, ¿dónde estamos? Estamos en un comedor, camino al aeropuerto, a Olocuilta. Ahorita vamos camino a la Costa del Sol, pero este es un restaurante que se llama Carmencita. Qué rico, señores, comida a la vista, recomendadísimo. Según estábamos viendo la historia, no sé si él ya la tomó. Doña Carmencita tiene restaurantes, premios, reconocimientos en Los Ángeles, California. Créanme que esta comida a la vista la deseamos nosotros allá. Y miren, todas estas cosas, me imagino yo que de algo de su familia viene. Son antigüedades. Quien no jugó correcto, tuvo una mierda de estas, no tuvo infancia. ¿Este jugaba con él? Yo no. Yo sí, señor. Infancia no tuvo juguetes que no teníamos nosotros. No, ahí me jampaba, pero te voy a ver. La marimba, eran los televisores de diferente época, ¿ves? Ajá. ¿Ya? Y no tocades. Ya estos ya eran como Los Ángeles, los nuevos, claro. Más modernos, porque tienen hasta stickers, ¿ves? Ajá. Pero miren, aquellos como que era de la pequeña Lulú, no. Aquellos eran de computador, como que computador. No, aquellos eran broches todavía. De feria. ¿Esto? De feria. Ah, era de feria. No, esos eran televisores, pero eran como los para niños. Estos eran los hackeos más tontones. Sí. Con muebles, mira, güey. Sí, señor. Y mira las maletas. Celulares, cosas que obviamente... Mira un Blackberry, ese. Ahí atrás hay otro. Aquí hubo algo de otro. Ahí hubo, 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 ahí hubo. Hector, mira esta, ve. Esa Sony, mira. Tú, yo tuve una de esas. ¿De verdad? ¿Sí? Pues todo lo has tenido hace rato. ¿De esas? La Gaby me la dejó. Mira aquí. Esta la foto de Héctor, ve. Como tenías pelo, ese rato. Mira. Mira las pizzas, ve. ¿Qué bonita está la antigüedad aquí, mamá? Sí, a mi modo se le hace cosas, mira. Mira, radio, radio de comunicación, teléfono era ese. Mira. Mira. Todo, mira. Mira ese televisor, sí. Y era más grande al que el que vos tenías. Mira, mira. De Strong, mira. Strong, ajá. Venga. Mira, hasta este televisor era más moderno. Esta, verá. Hasta tenía para inclinarlo. Mira. Eso es la antigüedad, mamá. Mira, era los teleses. Este con el año de la Oceana. Sí. Mira. Mi papá te lleva una máquina de... Sí. Te escribía en el trabajo, ¿no? Puf, te escribía como... Nadie. Sí, mira, ve. De la princesa Diana, mira. De Kennedy, mira. El niño de Atocha, ve. Elvis Presley. Sí, ahí viene. La charra, ve. Ahí está la charra. Ahí está la charra, le dije, la mamá. Ah, la charra, ve. Un colocócter, ¿es ese? Miráse, ve. Un cococócter. Un cococócter. Un cococócter. Un cococócter. Miráse. No toques cerote. Ya, ve. No tocar, dice. No toques cerote. Para que lo vea. Para más los de intestino, dice. Ya lo van a quebrar todo esto. Ya va a funcionar. Es una madre mamacana, mira. ¿Cuál? Jesús María. Sí, eso ya lo pongo. Qué lindo está él. ¿Será que aquí está el novio? Oh, no jugó ni licuaje. Una estación de... Yo creo que sí, esto sí para la venta. ¿Qué? Miren, qué bonitos. Esto sí es para la venta. Esto sí es para vender ya. El plato de la casa, mirá. Sopa de gallina india y chicharrones. Los chicharrones estaban bien ricos, sí. Bueno, probaste los chicharrones, Pablo. Así vamos a estar otro rato nosotros de la casa. Y tienen una pucusa, cuatro misión. Aquí está el menú. Una maleta de anpanos. Ya. Vamos a tirar otro. Los chicharrones son para cuadros. Con este ítem, vamos a tirar una foto con chicharrones. Son pinturas. Ah, son pinturas. ¿Cómo son? ¿Cuántas? 25. Sí, que son pinturas. Bien chico. Bien bonito. No me digas que... No. ¿Cómo se llama este usted? Chico Flores. Chico Flores. No, gracias, jefe. El disjunto. Mira. Dawey, sonido. No, yo no sé por qué lo tienen mezclado entre ellos. Porque ahí está Chico Flores. Pero ella hace verde. Ah. Prontito. Chirajito, pizarrín y tío Periquito. Te salió. Y este vos. Roquedal. Roquedal. La madre. Mira, esto es una delicia, señor. Sí. Pura salsa y puro cortito. Ahí están ellas en el momento. ¿Qué hacen así? Ellas y ellos. Ellas y ellos. ¿Ustedes las he hecho aquí? ¿Cuándo se queda ahí? ¿Se les ha hecho aquí? No, jefe, no. Ahí, porque se le queda ahí viendo todo con cara de que hay que latiroso. ¿Oíme, amor? No, jefe. ¿Le digo que ustedes las he hecho también? Sí, mero. Claro que sí. Y se regresa y se le queda ahí con cara de mentiroso. Que bonitos. ¿En tantos años se va a pasar aquí? No se ve a ver bien. Pero nunca habíamos pasado aquí. Nosotros nunca habíamos pasado por aquí, de verdad. Mira, le encantan a la señora los platos. Mira, todo diferente hasta la vez. ¿Vaya, ven? ¿Y ustedes creen que no las he hecho? Claro que sí. Qué rico. Mucho gusto, jefe. Gracias. Mira. Que salsa. Unión de salsa, señor. Y al otro lado está... Mira. Monseñor, el papa, mira. Don Pablo, se ve. Mira. La India María. La India María. El Che. El Che. El Che. La Quintla. Y ella no sé qué. Ah, o John Lennon. John Lennon. Ella no sé qué. No sé qué. No sé qué. Y ella no sé qué. Y ella no sé qué. Vamos, mire. Aquí en la estación. Ale, a vos. Adiós. ¿Cómo los premios que ella es? Vendéselas a 312. ¿Vale? Hace vigente. Por lo que usted se gana cinco premios en San Miguel. Ella es la señora. Ajá. Ahí hay más. Carmen recibe el Toche, por ser apariente. Mira Aquí están, mira Aquí están los United, ¿Ves? Ajá Miren a la señora, ¿Verdad? Ella no es obviamente la que cocina, ¿Verdad? Pero qué rico el sesón que les ha dejado a las señoras Porque esta comida está riquísima Sí ¿Verdad? Nos vemos un ratito Nos vemos, nos vamos a seguir en nuestra ruta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!